familia es crear un vínculo que va más allá de los lazos sanguíneos es donde puedes sentirte libre de hacer lo que quieras familia es compartir momentos que quedarán para siempre es saber que no estás y nunca estarás solo familia es aprender juntos tomar decisiones y pensar en el futuro bienvenidos a la familia por venir una familia como la tuya soy andrés pero mi mamá me dice andy desde ese halloween vergonzoso siempre fui un niño curioso y hábil con los nuevos inventos esa curiosidad de conectar sentimientos a través de la tecnología me lleva a estudiar programación pero nunca pensé que una de esas conexiones sería el amor de mi vida y que estaría a sólo un clic de distancia soy mónica y siempre fui una niña ejemplar y hoy a mis 42 años trabajo en una compañía como gerente nacional de ventas la vida me llevó a romper paradigmas en el amor aunque esa posibilidad tenga 14 años menos que yo gracias a él entendí que no hay edad para amar construí mi hogar él se convirtió en mi familia la edad no importa en el amor en la doble asesoría así mi amor no sabes la cantidad de cosas tan deliciosas que hay en el supermercado en promoción yo traje de todo para hacerte algo y yo sé que te va a encantar pero qué pasa porque estás toda serie estás brava no ser obra lo que pasa es que estoy aquí buscando algo que me tiene muy pensativa y eso no de mi fondo de pensión que quieres gallinita criolla con choricito o una ensaladita ay baby a ti todo te queda de él y lo que sea gracias segura bueno entonces yo voy a buscar un tutorial de cómo preparar esta gallina criolla con chorizo pero como la quieres acompañar un juguito de lulo sin azúcar o gaseos y amor hoy estás de un pregúnton de verdad y pues es que yo prefiero preguntarte asesorarme bien antes de cocinar algo que pronto no te gusta mi amor mira yo te amo te adoro si tú eres lo máximo en mi vida pero por favor déjame concentrar estoy buscando lo de la doble asesoría please grab mi amor es que imagínate que ayer estaba hablando con juliana mi compañera de trabajo sabes cuál es no y resulta que me estaba diciendo que ya está haciendo lo de la doble asesoría el tema de la doble asesoría es lo que yo acabo de hacer con el almuerzo asesorarse muy bien antes de tomar una decisión y tu decisión es saber muy bien a qué fondo de pensión te conviene más afiliarte pero mi amor a ti de verdad te falta mucho tiempo para eso mira mis papás empezaron con esas vueltas apenas 11 años antes de pensionarse a ver gordito si entendí 11 años antes de pensionarse o sea que me tocaría los 46 y muchas gracias ya me puedo relajar con el tema mira a mí por ejemplo me toca por ahí empezar las vueltas a los 51 o sea falta un montón un montón no te falta a ti tampoco la plata de la pensión es la plata que vas a tener cuando ya estés viejita por lo único que me voy a preocupar es por nuestra comunidad así que vamos a ver les presento al amor de mi vida una mujer hermosa y vegana pero muy distraída que luego de una hora se dio cuenta que le había traído una gallina para el almuerzo ese videíto solamente lo subes a nuestro grupo nada más que está bien olvídense que lo dieron en vivo listo vamos a mandar se fue familias pueden haber muchas pero si hay comprensión es una familia por venir